Se nos va Mamá, desearía tanto que estuvieras viva ¿Cómo quisiera que nunca nadie te hubiera quitado la vida como te arrancaron ese cama feo de tu cuello? Yo que vos me olvidaría de ese cama feo Es que me impresionó mucho verlo en la foto de la madre de Grecia Pero por favor, Gustavo, no inventes excusas Vos no querés ir al cuarto de Grecia por el cama feo Vos querés ir porque buscás otra cosa Además no seas ingenuo, por favor, a veces no pareces mi amigo No pienses en verla esta noche en la fiesta Ni mucho menos en ir a su cuarto Qué absurdo Me siento tan tonto Triste, me siento triste ¿Y eso qué tiene que ver con el cama feo? Bueno, que yo prometí dárselo a la mujer que ame Cuando me casara o me comprometiera Iba a dar este recuerdo de mi madre, ¿entendés? Sí, ¿y eso qué tiene que ver? Que nunca se lo daría a Jorgelina Jamás Me preocupa lo que decís Parece que dudaras No, no me entendés, Néstor, no me entendés Voy a hacer algo que no quiero Eso es lo que me angustia Y me angustia de verdad Vamos, Gustavo, ahora no hay tiempo para arrepentirse ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Porque vos mismo lo dijiste, era todo el mundo esperando allí No podés hacer ningún comentario, se va a armar un escándalo Tu padre se va a poner furioso y después te va a sentir mucho peor de lo que te sentís ahora Mirá, peor de lo que me siento ahora imposible, Ernesto Mirá, tomate un trago, te va a caer bien ¿Sabés qué es lo que me pasa? Que tengo la libertad en mis manos y no me animo a usarla Porque yo me podría plantar delante de todo el mundo y decir que amo a Grecia Y que no me voy a comprometer con Jorgelina Y no lo hago, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, me da miedo ¿Nunca viste decir que el miedo no es de tontos? Tomá, esto te va a ayudar Gracias Además, acordate que Grecia sale con Nacho y listo Igual yo sé que Grecia me quiere También sé que me puse furioso cuando la vi con él, pero No sé, yo tendría que haber luchado Tendría que haber... Sí, ¿no lo hiciste? ¿No fuiste a su cuarto, acaso? Qué buen baño que me di ¿Todavía están acá, muchachos? No, no, no Nos fuimos hace un rato, ¿sabés? Esto que te acaso en los cuerpos de unos fantasmas de ambulantes ¿Te diste un baño de inmersión? No, una ducha, ¿por qué? ¿Por qué no probás en darte un baño de inmersión? A lo mejor sin querer te ahogás y nos salvamos de vos Es gracioso Un día esto voy a pensar que yo te molesto No, no vas a pensar eso, Monti No, che, no, de verdad, me acuerdo, no Tengo novedades del arco iris que no se imaginan No, por favor, ninguno de las No, no, escúchame, no, no Parece que hubo una pelea entre Ramiro y Nacho Salguero Eso dicen ¿Ramiro, el jardinero de la casa de Jorge Lina? Sí, 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 él Qué sé yo, parece que fue a pelearse con Nacho Nacho estaba jugando a las cartas y apareció Un problema de mujeres, parece Qué sé yo Entonces todo el mundo vio como Como Ramiro lo provocaba y La cuestión es que a Ramiro lo encontraron muerto en la calle Y Nacho desapareció del pueblo ¿Muerto? ¿Y por un problema de chica, dijiste? Sí Me imagino que no será por Grecia, ¿no? Sí, cómo, supongo que sí, oíme Parece que a Ramiro le gustaba, ¿no? Además se lo escucharon decir que Nacho Había abusado de ella No sé cómo voy a poder afrontar todo esto sola, mamá No sé qué va a pasar cuando vea a Gustavo esta noche Seguramente va a estar feliz Sonriente al lado de Jorge Lina Dándole los anillos de compromiso Pensé que podría olvidarlo Pero no puedo No puedo olvidar su mirada Su sonrisa Su forma de besarme Quisiera estar tan lejos de aquí ¿Qué estás haciendo aquí que no estás trabajando en la cocina? Ya voy ¿Están llegando los primeros invitados? Voy a atender Antes quiero decirte una cosa ¿Qué cosa? Quiero advertirte Que no voy a permitir que cometas ningún error Sabés a qué me refiero No se preocupe Atenderé bien a los invitados No me refiero a eso Hablo de Gustavo No te hagas lo inocente conmigo Lo que quiero Es no verte cerca de Gustavo No quiero verte un segundo cerca de él Prefiero que te quedes en la cocina A menos que sea necesario Va a venir a ayudarte Zulema en la mucama de los Gutiérrez Ella se va a encargar de atender a los invitados Yo haré lo que usted me diga Yo no sé cómo le pudo haber pasado esto a Chela Odio tener que valerme de vos Andando Quiero hacerte otra advertencia Que nadie se entere que sos mi sobrina Porque si alguien se entera Voy a hacer de tu vida Un infierno No se preocupe Nadie lo sabrá Muy bien Voy a presentarte a Zulema Pero en realidad no hubo ninguna pelea oficial Fue solo una provocación Es así Es cierto lo que la señora dice Hay testigos oficial Cuando necesite su declaración se la voy a pedir Muy bien Solo trataba de cooperar con la policía Entonces cállate la boca Muy bien ¿Quieres tomar algo oficial? No, esto es servicio Perdón, tiene razón Bueno, puedo hacer algo más por usted Me temo que no La próxima vez que alguien busque una pelea Le voy a pedir que me avise Porque nosotros a veces podemos evitar Ese tipo de hechos que las vimos ¿Sabe una cosa? Yo creo que no va a haber una próxima vez Seguramente se va a cerrar este local Porque además no quieren renovarme el contrato Así que no hay próxima vez Lo siento No se preocupe, yo lo siento más que usted Buenas noches Buenas noches ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero decir, este... ¿Es cierto esto que escuché? Me refiero a que va a cerrar el lugar Mirá, vos en vez de escuchar las conversaciones de los demás Tendrías que verlo tú y yo nada más Bien No lo pude evitar ¿Qué quiere? Lo que pasa es que esto me concierne a mí Sí Y a las chicas también Pero no le digas nada a las chicas ¿Escuchaste? Sí Cuando llegue el momento yo lo voy a hacer Bueno, lo que pasa es que... Prometemelo Se lo prometo Pero ellas seguramente van a venir a preguntarme y... ¿Qué? Tenés que prometerme que no le decís Se lo prometo, patrona Se lo prometo Eso espero Gracias ¿Se puede saber por qué estás tan nerviosa? Después hablamos Este no es el momento ¿Qué? ¿Estás así porque pensás que Gustavo no va a llegar? No es por Gustavo Al menos no es por su tatanza Desde que salimos de casa que estás insoportable Tengo mis motivos, te lo aseguro Bueno, pero decímelo al menos O cambié la cara, ¿no ves que la gente está mirando? Sí, está bien, te lo voy a decir Esta tarde, cuando no estabas en casa Vinos a Polítima Bueno, no me digas que su visita te puso de ese modo, ¿no? No lo subestimes Ese abogaducho con aspecto de torpe Es mucho más astuto Y mucho más inteligente de lo que imaginás ¿Y qué te dijo? A ver, ¿qué te dijo? Sabe que yo acompañé a Ada Al convento para que tuviera su hijo ¿Estás bromeando? ¿Cómo voy a hacer bromas con una cosa así? Ada jamás diría algo así Y eso lo sabés muy bien Ese abogado es muy astuto Y él mismo averiguó la cosa Ese imbécil está metiendo las narices Donde no le corresponde ¿Pasa algo? No No, no, no pasa nada Gustavo se está demorando demasiado No, lo que pasa es que, bueno Voy a buscarlo a Néstor No tardará en llegar Eso espero Gustavo y Jorge Lina forman una pareja preciosa ¿No te parece, Grecia? Sí, una pareja preciosa Ay, por fin formalizaron, ¿no? Porque ya hace tiempo que están de novios Yo estoy tan contenta Porque, bueno, prácticamente lo crié, ¿no? Gustavito es un poquitín mujeriego Pero yo estoy segura Que ahora va a sentar cabeza Zulema ¿No le parece que debería llevar esto a la sala? Ay, sí, sí Yo me encargo de los bocaditos, ¿eh? Vos prepará las bebidas No, yo me quedo aquí Pero usted encárguese de los invitados en la sala, por favor ¿Te sentís mal? No, yo estoy bien Ah, bueno Pero resulta que yo no voy a poder con todo Vas a tener que ayudarme ¿Qué pasa? ¿Te sentís mal? No Sirvo las bebidas Decime ¿No crees que Gustavo está tardando demasiado? ¿Qué es lo que querés? ¿Vos ponerme nerviosa? Bueno, no Era un comentario Bueno, entonces guardate el comentario Ahí viene Néstor Y venía con Gustavo Entonces no tengo de qué preocuparme, ¿no? De él Si tenés razón Ahí viene Néstor Pero solo ¿Cómo estás, mi amor? Hola Hola, Néstor ¿Dónde está Gustavo? Dale Néstor Dale Néstor Fiz una pregunta ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, que no pasa nada Gustavo ya viene ¿Y por qué se demora? Porque fue a estacionar Sí ¿Néstor? ¿Sosís de? No, no, gracias Todavía no ¿Ustedes? No, gracias Ahí está Gustavo Parece que estaban preocupadas por Gustavo Sí, mi hermana está más histérica que nunca No sé qué piensa Que Gustavo va a salir corriendo Bueno, no la culpo Hola, amor ¿Por qué tardaste tanto? Y Néstor Néstor Lo fui a buscar Y como de costumbre No estaba listo Además nos vinieron todos Bueno, pero no importa Niño, ¿qué importa es que estamos juntos? Estoy muy feliz, amor ¿Me das un beso? ¿Delante de todos? No importa Todos quieren ver cuantos los queremos Sí, pero bueno Yo preferiría Menos público, ¿no? No quiero hacer exhibiciones ¿Qué buscas? Nada Nada, estaba viendo si Si no vinieron todos ¿Por qué? No, me pareció que esperabas ver a alguien Ya llegó Si tía Rufina supiera lo que está pasando en estos momentos por mi mente Me mataría Grecia Afuera la gente quiere beber Vos todavía no preparaste las copas Ya estoy terminando Bueno, cuando terminan las llevas afuera Yo me encargo de los bocaditos Usted lleve las bebidas, por favor Mirá que sos rara, ¿eh? ¿No te gusta servir? Por favor Las chicas de ahora no son como las de antes Como nosotras No les gusta trabajar, ¿verdad? Yo debería quejarme a la señora Rufina Ahí está el abogaducho ese Daría un buen escarmiento para que no meta las narices donde no le corresponde Sí, siempre presente en los acontecimientos sociales Siempre usmeando Tranquilízate Vos hacé como si no supieras nada, ¿eh? ¿Quién es esa chica? ¿Quién nos va a ir? Alejandra Es claro que haya venido con él Ah, sí, Alejandra Esa chica fue a casa a ver a Gustavo Bueno, cualquier cosa ¿Hay una naranjada? Ajá, está bien Ahí está Gracias Gracias, mi amable Cuando me llamó a casa para invitarme a venir a esta fiesta realmente me sorprendió ¿Por qué? ¿Antes ninguna mujer le pidió acompañarlo? ¡Oh, sí! ¡Oh, cantidades! Pero lo que me extrañó es que usted quisiera venir aquí con gente que no conoce Bueno, por eso mismo, para conocer a esa gente Y nada, por una fiesta, ¿no le parece? Sí, me parece muy bien, me parece muy bien Sí, señor Cambiá la cara, por favor Pará, ¿qué tiene mi cara? ¿Cómo? Pará, ¿qué tiene? Parece que estuvieras en un velorio Sonreíte como quisiera ¿Haciste bien? Ah, bien, está muy bien No es la mejor sonrisa que te conozco, pero peor es nada Vení, vamos ¿Viste quién está ahí? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién? Mirá, ¿no es Alejandra? ¿Bailamos? ¿Cómo? Que sí, bailamos, ¿qué te pasa? Sí, bailemos, vení De manera que esa es la novia de Gustavo Ah, sí, sí, Jorgelina Sí, sí, sí Sí, sabía que se llamaba Jorgelina, pero no me lo imaginaba así ¿Y Grecia cuál es? Porque esa mucama que está sirviendo no debe ser, ¿no? ¿Grecia? Ajá No, no, ese es su lema, la mucama de los mucigares ¿Por qué tiene tanto interés en conocer a Grecia? Curiosidad, doctor Curiosidad Ah, curiosidad Usted es igual a mí, ¿eh? A mí me mata la curiosidad Y en este momento tengo mucha curiosidad por saber cómo baila usted ¿Bailar? Bueno, ahora no Ahora no, gracias ¿No? Tal vez en otro momento ¿Eh? Bueno Qué linda pareja hacemos, ¿cierto? Sí, hermosa pareja Al menos mejor que con esa mucama Supongo Decime, ¿dónde está esa Grecia que tanto revuelo causó? En la cocina Pero de allí no va a salir Se los puedo asegurar Me parece lo mejor ¿Qué es esa muchacha que está con el doctor Zafón? Amor Ah, es una muchacha simplemente Parece que te interesa Es muy atractiva, ¿verdad? Sí, será atractiva para un muchacho joven Pero creo que igual Me interesa a las mujeres más experimentadas ¿Bailamos? ¿Cómo? Bailemos, si no te parece mal Sí, por supuesto Parece que Iván y Rufina van a progresar, ¿no? ¿De qué estás hablando? No, no soy tonta Me doy cuenta de que Rufina está desesperada por atrapar a Iván Lo mismo que el doctor que tiene a Gustavo No te vas a hacer eco de tantas habladurías, ¿no? ¿Qué habladurías? Si lo estoy viendo con mis propios ojos Estamos en una fiesta y están bailando, simplemente Perdón, tengo que hacer algo Lo siento, señores Es mi suerte de principiante Otra vez será algo me dice que usted no es ningún principiante señor ciro y se equivoca pues hace poquito que aprendí a jugar a las cartas y todas las noches les lleva el dinero a los que se animan a jugar con usted ya le dije suerte de principiante no no perdóneme mire yo tengo un poco de experiencia y puedo decirle que usted es un profesional de los naipes está bien si algún amigo suyo perdió jugando las cartas conmigo no hay problema yo le devuelvo el dinero no no se trata de eso lo que pasa es que a mí no me gusta la gente que hace trampa no mire yo no hago trampas yo no trabajo con cartas marcadas ni tengo haces en la manga hago todo ahí a la vista del público yo está bien que corto rápido y doy las cartas que yo quiero pero no tengo la culpa si ellos no se dan cuenta pero fíjese yo puedo cortar por aquí y sacar una dos tres y cuatro cartas fíjese cuatro cartas usted me creería si yo le digo que esas cuatro cartas pueden ser haces si son haces porque yo es velocidad nada más como dos haces negros y dos rojos uno negro que pongo aquí y el otro negro que pongo aquí también dos negros en la mesa así pero no los negros nunca salieron de acá velocidad nada más y si no qué le parece si hacemos este número acá en el local y para gente conmigo acá si no se enojaría no que usted le devuelve el dinero además yo le voy a pagar por este juego está bien como usted diga es su dinero perdón permiso qué pasa allá afuera hay una mujer que la busca una mujer quién es necesitada señora de modo que vos sos la famosa grecia pero qué te pasa por qué no me contestas pues lo que pasa que bien me parece todo muy raro no que eso para mí esa mujer está loca se o pasa algo raro pero dejaste de hacer deducciones por tu cuenta y contame vamos bueno ella dice que se llama carmen y que es la madre de gustavo la madre de gustavo está loca todo el mundo sabe que gustavo es huérfano de madre 8 hace la pasada no te quedes ahí vamos apurarte por acá de modo que usted se hagan es un gusto conocerla ya veo ya por lo que veo es la mujer del retrato me lleva a una ventaja porque usted me conoce a través de una foto en cambio yo me estaba preguntando cómo sería usted para qué vino a verme quería conocerte ahora comprendo realmente a mi sobrino sos muy bonita su sobrino entonces soy la tía de gustavo pero no tenga miedo a pesar del daño que nos hiciste no vine a agredirte ni a reprocharte nada como te dije quería conocerte saber cómo eras gustavo tiene buen gusto yo yo no les hice daño te atraía la idea de quitárselo a jorgelina verdad no tiene derecho hablarme así yo cuando conocí a gustavo no sabía que él tenía novia me ves cara de ingenua esta es una historia muy vieja y muy repetida la mucama que trata de cazar al niño millonario yo amo a gustavo lo amo de verdad tampoco sabía que tenía dinero así que lo amás de verdad eso sí que no me gusta nada eso sí que me da ganas de ponerte en tu lugar yo estoy en mi lugar la que no debería estar acá es usted la reunión está en la sala además de bonita tenés carácter y creo que también inteligencia esto sí que no me lo esperaba tenés las condiciones justas para que gustavo se enamore gustavo no se va a casar conmigo el ama a jorgelina no está enamorado de mí ves que también sos inteligente me alegra que lo comprendas tal vez porque él me hizo daño ¿y por qué te dejó? no lo sé pero me ilusionó como lo ha hecho con tantas chicas eso es natural en todo hombre atractivo ¿no es cierto? pero no se lo reproches porque fuiste muy ingenua en creer que él se iba a enamorar de vos no sé bueno ya me conoció ¿qué más quiere de mí? señorita Agatha usted tranquila vine a tomar un vaso de agua pero ya no tengo sed bueno no no puedo decirte que fue un placer Grecia pero me voy muy satisfecha ¿pasó algo? ¿pasó algo? jamás pensé encontrarte acá me invitó a Saporiti no quería venir sola no, no si está bien no me des explicaciones lo único que me extraña verte ¿te extraña? y además que ¿te gusta? ¿por qué? ¿tiene que gustarme? bueno bueno a una mujer le agrada ser bien venida a morir sos bienvenida ¿está bien? está mejor ¿me alcanzás una copa de champán? qué bueno vení gracias por nada por tu compromiso nunca pensé que brindarías por eso ¿por qué? yo no soy celosa además entre vos y yo hay solo una amistad no, si no no lo dije por eso ¿y entonces por qué? bueno brindemos a nuestra salud y dejemos las cosas así de todas maneras me alegra que te comprometas con Jogelina ¿qué? porque eso quiere decir que te olvidaste de Grecia ¿dije algo malo? no, no espero que te diviertas voy a hablar con unos amigos no, espera, espera yo no quise decir nada que te molestara no, es que no es culpa tuya creo que están de gran conversación ¿no me presentaste a tu amiga Gustavo? sí, cómo no Alejandra Jogelina y mi novia hola vos no sos de acá o me equivoco no, no soy de acá no ¿y cómo se conocieron? yo fui a pedir trabajo a la oficina de Gustavo ¡ah, qué bien! no sabía que iban a tomar una secretaria nueva mi amor bueno, sí María se va a casar y quiere dejar de trabajar claro entonces vos la trajiste ya acá es una manera bastante rara de buscar trabajo la tuya, ¿no? no, él no me trajo yo vine con otra persona y creo que me debe estar buscando así que permiso nos vemos después me parece que no fuiste muy amable con eso ¿y por qué tengo que ser amable con alguien que no me cae bien? porque es un invitado por eso bueno, amor no discutamos no vayas a volar, ¿sí? disculpame voy a volar un momento con ti sin permiso ¿te peleaste con Gustavo? no fue hablar con Agatha ¿y por qué me tendría que pelear con Gustavo? ¿o acaso a vos te gustaría que yo me pelee con Gustavo? ¡epa! no se te puede decir nada hoy ¿te diste cuenta? Grecia todavía no salió de la cocina sí, mejor ¿sabes qué? el momento de los anillos me gustaría que lo viera y lo va a ver yo la voy a hacer salir de la cocina se puede despreciar ese momento vamos sentando mira está hablando con Zulema ¿está en la cocina? Grecia ¿ah, la empleada de la señora Rufina? sí, exacto bueno, ella parece que no quiere ayudar en la sala sí, sí, está en la cocina ¿por qué? no, por nada está bien, está bien Zulema anda a hacer lo que tenía que hacer bueno, permiso sí, gracias ¿qué pasa? me tenés que ayudar ¿tienes algún problema? no, no mira, si alguien te llega a preguntar por mí yo voy a salir de la fiesta vos decíle que... que no sé que fui al auto a buscar algo para, para, para no sé si te estará ocurriendo ir al cuarto de Grecia no me hagas preguntas vos hacés lo que te digo pero para, Gustavo esto va a terminar en una escándalo es idéntico estoy seguro que es el mismo ¿cómo se explica esto? Néstor, ¿a dónde está Gustavo? Gustavo salió, salió un momento ¿a dónde? fue hasta el auto sí los anillos, claro fue a buscar los anillos ¿qué pasa? nada ¿por qué? ¿vamos a bailar? vine porque quería saber cómo estabas estoy bien no se preocupe por mí sin embargo no lo parece ¿por qué? ¿qué pasa en la cocina? nada, Grecia está hablando con el doctor Valentino ah parece que al doctor también le atrae Grecia no me importa eso, mamá ¿dónde está Gustavo? no sé parece que fue a buscar los anillos al auto ahí viene llegó el momento de que te entregue los anillos voy a decirle yo te dije que era tu amigo no tenés por qué ocultarme lo que pasa pero si ya sabe lo que me pasa ¿para qué me lo pregunta? mira Grecia cuando las cosas no son como uno quiere que sean hay que sobreponerse vos no podés cambiar lo que pasa yo no quiero cambiar nada solo que no puedo evitar sentirme mal ¿vos te sentirías bien por ejemplo si Gustavo en un rapto de locura deja plantada a Jorgelina delante de todos viene aquí se presenta ante vos y te dice estoy perdidamente enamorado de vos ¿estarías contenta? no eso sería peor ¿y qué harías en un caso así? no, si no va a suceder no me contestás ¿qué harías en un caso así? no lo sé o iría ¿con él? sola ¿ves? lo perderías de cualquier manera mira Grecia lo que yo quiero decirte es sí ya sé lo que quiere decirme que debo hacerme la idea de que perdí a Gustavo pero señor Valentino no es tan fácil tal vez yo le mentí tal vez si Gustavo le diría a todos que está enamorado de mí yo me iría con él ¿y vos crees que serían felices? yo creo que no la familia de Gustavo y la de Jorgelina les harían la vida imposible pasaría a sufrir mucho esa vez ¿y ahora? no estoy sufriendo yo amo a Gustavo lo amo y no puedo evitarlo pero no se preocupe Gustavo no dejaría a Jorgelina por mí nunca lo haría porque no me ama lo sé Gustavo todavía no sabe que yo estoy aquí pero va a encontrarse con él seguramente ¿por qué no? porque no entiendo por qué Iván me dijo que usted había muerto bueno es una historia que en realidad yo no vine a contarla no tiene sentido yo vine especialmente porque quería conocer a la mujer que ¿qué? ¿qué qué? continúe a la mujer que cuidó de Julio Méndez él me habló mucho de usted me contó muchas cosas más de la que usted se imagina ¿y puede decirme alguna? no, no tiene sentido ahora Ana ¿sabe una cosa? no creo que usted y yo vamos a ser muy buenas amigas usted va a quedarse aquí seguramente yo voy a ir lo siento mucho no suelo tener muchas amigas usted no se puede ir ¿por qué? porque yo la necesito bueno quería decirles que para mí llegó un momento muy esperado el de haber formalizado el compromiso de mi hija mayor Jorgelina con Gustavo Gutiérrez esta noche es muy feliz para mí siempre es feliz cuando dos enamorados anuncian su boda acercate a Gustavo me pregunto por qué hace tanto espectáculo y bueno, está bien me parece que está dándole la formalidad que merece el caso ¿no? se está exhibiendo es como si le dijera a la gente miren mi hija se va a casar con el millonario del pueblo ¿y usted prefería que se casase con la mucama? Grecia vení a la sala mamá te necesita pero si ella me dijo que no saliera de aquí no me contradigas pasa a la sala entregando estos anillos Gustavo expresa su deseo de casarse con ella en fecha inmediata lo que a mí y a su familia nos hace muy feliz Gustavo ¿qué pasa? ponele los anillos a Jorgelina Gustavo no ¿cómo no? no voy a hacerlo solo sabe Dios que difícil es